Oye, se soltó Teodoro a lo bravo nani Mándale a decir a ese hombre que ya lo olvidaste, que tú no lo quieres Dile que no te moleste, porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que tiene otro amor, que te entregue el alma y te quiere mucho Dile que de él no te acuerdas, que ha muerto chiquito, tú no le guardas luto Dile que yo a ti te doy calor, a cada momento y hora Que desde que él se fue, no te he dejado ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho mamá, dile que tú eres miembra Que no te dejaré de amar, aunque por ti la vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz, dile que me quieres y que te quiero Dile que toque el cielo con las manos, rubia del alma Cuando yo te beso, dile que de él ya no te acuerdas Dile por favor que no regrese, dile que conmigo tú estás bien Dile a ese hombre que ya no lo quieres Dile que yo a ti te doy calor, a cada momento y hora Dile que desde que él se fue, no te he dejado ni un minuto sola Dile que yo soy tu macho mamá, dile que tú eres miembra Que no te dejaré de amar, aunque por ti la vida yo pierda Dile que conmigo eres feliz, dile que me quieres y que te quiero Dile que toque el cielo con las manos, rubia del alma Cuando yo te beso, dile que de él ya no te acuerdas Dile por favor que no regrese, dile que conmigo tú estás bien Dile a ese hombre que ya no lo quieres